Yo soy Ignasi Basas y vivo en esta casa. Soy coach, soy coach profesional, me dedico al ámbito ejecutivo, al ámbito empresarial y luego también al ámbito personal. Decidí venirme a vivir a un sitio que estuviera no muy lejos de una ciudad, como este caso es Barcelona, pero suficientemente lejos como para poder estar realmente y vivir la naturaleza y donde pudiera tener lo que realmente a mí me gusta y hacer lo que a mí me gusta, que es como tener un rancho y poder tener aquí los caballos y en un ambiente donde haya un respeto sobre la naturaleza y sobre las personas y sobre todo los animales. Lo que pasa es que encontré una piscina muy deteriorada y de hecho yo no conocía tampoco el mundo de las piscinas y pensaba que todas las piscinas eran iguales, que todas las piscinas eran de Gresite, que eran las que había visto toda la vida. Y de repente esta no era de Gresite y era de una especie como de lona o de bolsa, no sé cómo le llamaban, que era imposible poder mantener la piscina limpia. Aparte también tenía fugas o pérdidas de agua y un montón de arrugas en el fondo que me impedían que el robot limpiara bien toda la piscina. Y entonces estaba bastante mal en el estado, o sea, no se podía conservar y la piscina siempre era más un problema que un beneficio. Me puse en contacto buscando en el mundo de las piscinas con un profesional del ámbito de piscinas, un chico majo, un tal Ariel, además os lo recomiendo si algún día os interesa, y muy profesional. Y entonces vino y me dio la solución, me dio la solución de lo que yo estaba buscando, que era no tenerme que preocupar tanto de la piscina y tener una piscina bonita, decente y que sirva para eso, para disfrutar, ¿no? Entonces me recomendó lo que denominaban o denominan una membrana armada de Alcorplan. Y entonces esta membrana, por lo que me explicó, yo explico lo que él me dijo, ¿no? Que eran, digamos, como dos membranas, dos lonas y en medio una membrana elástica. Y esto hacía, en cierto modo, pues que primero el grosor fuera mayor que el que tenía y además muchísimo más resistente. La verdad es que, bueno, pues confía en él, me lo puso y la verdad es que, oye, hasta la fecha ningún problema y ya llevamos, pues, cuatro años con esto y, oye, perfecto. O sea, súper recomendable. Pues tenía la piscina llena, recién hecha con mi nuevo producto, tal, y de repente yo tengo, claro, como os he dicho antes, caballos, ¿no? Y entonces yo los caballos, pues los dejo que paseen por el jardín y que pasten libremente. Bueno, pues uno de mis caballos, pues, decidió irse cerca de la piscina. Y entonces, tal y como vengo, pues él me ve y decide, pues, pasar por encima de la lona de la piscina. ¿Y qué pasó? Pues que pasó por encima de la lona de la piscina, la lona aguantó los 500 kilos del caballo, dos trancos, pero en el último tranco ya era justo a punto de salir y se cae en la piscina. El problema fue que no podía sacar el caballo y el caballo no podía salir por sí solo. Entonces, el caballo intentó salir en varias ocasiones y entonces se levantaba las manos, las ponía encima de la piscina y entonces intentaba darse impulso para salir. Pero, claro, con las herraduras resbalaba, con las herraduras y el agua resbalaba. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a intentar subir y no podía darse impulso. Entonces, bueno, empezó a, digamos, a romper lo que era la parte de arriba de la piscina, la parte de obra, digamos, a empezar a salirse, ¿no? Y aquellas partes de obras, ostras, encima caían dentro de la piscina. Entonces, claro, el caballo, la parte de la obra. Entonces, yo intenté para que el caballo saliera, yo me tiré a la piscina, evidentemente, para intentar ayudar a sacarlo. Le subí a veces una de las manos para ayudarle. Tiré un palé también para intentar darle un poco más de altura y que pudiera salir. Total, que fue imposible al final. Y cuando llevábamos aproximadamente, pues yo creo que 45 minutos aproximadamente, intentando salir, vi que era imposible. Que el caballo no podía más, la temperatura del agua, además, estaba yo creo que a 5 grados y el caballo ya empezaba a tener un frío horroroso y yo el doble, ¿no? Y entonces fue cuando ya dije, bueno, tengo que tomar decisiones y conseguí llamar a un pagés, a un agricultor, un farmer, y que viniera con el tractor. Y entonces yo me metí en la piscina de nuevo, rodeé con las cinchas, el caballo por delante y por detrás, y las colgué a las pinzas del tractor, y entonces el tractor, en un momento, en una operación muy rápida, ¿no? Cuando ya estaba todo preparado, hizo así, y lo puso encima. Y ya está. Esa fue la aventura del que estrenó la piscina, y entonces luego tuvimos que ver cuáles eran los resultados, que ahora pensé, digo, joder, todavía no hemos estrenado la piscina, y esto va a ser un drama, ¿no? Bueno, pues casualmente, los desperfectos eran muy poco perceptibles, de hecho, cuando saqué, digamos, el palé que había, saqué todas las piedras que habían, de todo lo que había caído, que el caballo había tirado intentando salir, etcétera, pues realmente no hubo nada que fuera aquello grave, como yo pensé, digo, me ha roto la piscina y todavía no lo hemos estrenado, ¿no? Pues la piscina perfecta, o sea, lo único que estaba mal era la parte de arriba, con lo cual, esta membrana, bueno, pues súper efectiva, porque es que consiguió no dañarse por el caballo, un animal de unos 500 kilos, el palé que puse y las piedras que cayeron, con lo cual, vamos, mostró y demostró su efectividad. ¡Gracias!